Hoy no estamos teniendo un problema sanitario grave en la provincia, eso quería aclarar, no estamos teniendo problemas sanitarios graves en la provincia porque estamos con pocos casos, la verdad que en pocos casos creo que ahora hubo algunos más durante la tarde de hoy que se están confirmando, pero sí obviamente en materia preventiva estamos trabajando con todo, no sólo con los hospitales, eventualmente hospitales móviles y modulares que se han anunciado del Gobierno Nacional, sino que en muchos otros espacios estamos trabajando, por ejemplo el día de anteayer, si mal no recuerdo, el Gobernador inauguró, puso en funcionamiento el primer CEPAM, el primer centro de emergencia para la pandemia coronavirus, en José CEPAS, con una cantidad importante de camas para cuidados intensivos, unidades de terapia intensiva, UTIs, como se las conoce nos vamos a tener que acostumbrar a escuchar lamentablemente cada vez más este tipo de conceptos de la medicina. También el Intendente Mario Seco en el día de ayer puso a disposición un hospital, y me acuerdo de estos dos puntualmente, pero en todos los intendentes de los distintos municipios estamos trabajando en conjunto, coordinando, viendo cuáles son las camas disponibles que vamos a tener, porque la verdad que se está esperando un pico de contagio para dentro de muy poco, eso obviamente son modelos predictivos, los que dicen más o menos la fecha, esas son aproximaciones, pero tenemos que estar preparados ante cualquier eventualidad, como ha sucedido en todos los países del mundo. Estamos trabajando en eso, en ampliar la cantidad de camas para cuidados intensivos, para cuidados generales, inclusive ya trabajando con hoteles sindicales y con hoteles de carácter privado para poner a disposición las camas para aislamiento, que eventualmente van a ser necesarias para aislar aquellos contagiados que no tengan síntomas, pero que estén detectados, a ver que en algún momento aislarlos. Así que sí, estamos trabajando con todo eso y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!